Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón que madruga donde quiera Ay, 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 ese corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura mojado en ti Canta corazón con un ancla imprescindible de ilusión Sueña corazón, no te nubles de amargura Ay, 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 este corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura mojado en ti Una noche para hundirnos hasta el fin Cara a cara, beso a beso y vivir Por siempre mojado en ti Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura mojado en ti Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, vaciar esta locura mojado en ti Un pez para bordar de cayenas tu cintura Oye, me dio una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiana Que te a parar en enfermería Sin yo tener seguro de cama Y me inyectaron suero de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como latía Oh, y me tratearon ante el alma Con rayo X cirugía Y es que la ciencia no funciona Solo tu beso, vida mía Ay, negra, mira, búscate un canete Ey, inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Ey, que me ha subido la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Oye, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina 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 Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Es un amor que contamina Me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Me sube la bilirrubina Ay, negra, mira, búscate un calete Inyectame tu amor como insulina Vestido tengo el rostro de amarillo Y me ha subido la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Oye, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina No, suelo con fe Es un amor que contamina Ay, te sube la piel de tu vida Tu amor es tan completamente tierno Forrado de recuerdos Y sin saber Ejecieron la ventana Que me abre la mañana Tu amor me parte En dos el occidente Me clava de repente Y me convierte En masa que se amolda A una ilusión ardiente Dime si mastico El verde menta de tu voz Oh, le pego un parcho a mi alma Átame al pulgar Derecho de tu corazón Y dime cómo está Mi amor en tu amor Frío, frío Como el agua del río Como agua de la fuente Como un beso que calla Y se enciende Si es que acaso le quieres Tu amor despierta La basura en la basura Y se enciende Y si se me es una vía láctea Que gira en la basura Que gira en la vida Tu amor lo guardo Dentro de mis ojos Como una lagrimita Y no los lloran Y no los lloran Para que no salgan Tus besos de mi vista Dime si mastico Dime si mastico el verde menta de tu voz Oh, le pego un parcho a mi alma Átame al pulgar Derecho de tu corazón Y dime cómo está Mi amor en tu amor Frío, frío Frío, frío Como el agua del río Frío O caliente Como agua de la fuente Tibio, tibio Como un beso que calla Y se enciende Si es que acaso le quieres Quieres ser un paradito Y encender tu Para encender tu Frío Hasta que quieras tú Frío, frío Como el agua del río O caliente Como el mar de la fuente Frío, frío Como un beso que calla Y se enciende Si es que acaso le quieres Frío, frío Como el agua del río O caliente Como el mar de la fuente Frío, frío Como el agua del río 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 Y se enciende Si es que acaso le quieres ¡Romeo! ¡Romeo! Sella tu cariño Y coronalo Con luz de primavera ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! De primavera Dime si la luna Se ha perdido De tus ojos de palmera ¿Qué será de mí? Dime si tus besos Van rodando El color de mi esfera Si no estás aquí Despierta la noche Se acuesta la tarde Y respira Solo pienso en mí Dime lo que piensas tú de mí ¡Eh! 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 Se daño mi vida Y como siempre Mi corazón se entrega ¡Eh! ¡Eh! Se entrega ¡Oh! ¡Oh! Se entrega Y un sol camisbado Me pregunta ¿Qué más con ti yo diera? ¡Eh! 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 Que diera ¡Oh! 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 ¡Que diera! Dime si la suerte En tu mañana se despeite Mi ventana ¿Qué será de mí? Dime si la orilla De tu boca se quedó Bajo mi cama Si no estás aquí Despierta la noche Se acuesta la tarde Y respira Solo pienso en ti Dime lo que piensas tú de mí ¡Eh! 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 ¡Eh Que vale la pena, que vale la pena Si un amor se entrega, que vale la pena el santo Que vale la pena, que vale la pena Si un amor te espera, que vale la pena, si Ay caray, mi corazón se va multiplicando como arena Ay caray, solo el concilio de tu brazo lo sujece Ay caray, me voy tejiendo como arena sobre el marco de tu oreja Caramba tuve, que me valida, solo cuando salgo No, 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 no tuve Que vale la pena, que vale la pena Si un amor se entrega, que vale la pena el santo Que vale la pena, que vale la pena Si un amor te espera, que vale la pena, si Bendito el reloj Bendito el reloj Que nos puso puntual ahí, bendita sea tu presencia Bendito Dios por encontrarlos en el camino 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 Benditos ojos que me esquivaban Simulaban desde que me ignoraban Y de repente sostienes la mirada Bendito Dios por encontrarnos en el camino Y de quitarme esta soledad de mi destino Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Gloria divina, dista suerte del buen tino De encontrarte justo ahí en medio del camino Gloria al cielo de encontrarte ahora Llevarte mi soledad Y coincidir en mi destino En el mismo destino Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita mirada, bendita mirada desde el alma Tu mirada, bendita, bendita, bendita mirada Bendita tu alma, bendita tu luz de tu mirada Oh, 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 te digo es Es tan bendita tu luz, amor, amor Bendito el reloj y bendito el lugar Benditos tus besos cerquita del mar Tu mirada, amor, amor, que bendita tu mirada, tu mirada amor Te regalo una rosa, la encontré en el camino No sé si está desnuda, o tiene un solo vestido, no, no lo sé Si la riega el verano, o se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada, o tiene amor escondido Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar Pero, ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú Te regalo mis manos, mis párpados caídos El beso más profundo, el que se ahoga en un gemido Te regalo un otoño, un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar Vida, ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar Pero, ay, 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 amor, amor, yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú Ay, 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 ay Me dio una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en naftalina Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente En la emergencia el recepcionista escuchaba la lotería Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo Tranquilo Bobby, tranquilo Me acarició con sus manos de vengué y me dijo ¿Qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza Porque es muy duro pasar el niagar en bicicleta No me digan que los médicos se fueron No me digan que no tienen anestesia No me digan que el alcohol se lo bebieron Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel No me digan que las pinzas se perdieron Que el estetoscopio está de fiesta Que los rayos X se fundieron Y que el suero ya se usó para endulzar el café ¡Gracias! ¡Gracias! Me apoyé de sus hombros como un cobo a su muleta Y le dije, ¿qué hago, princesa? Y en un papel de receta me escribió muy dulcemente Lo siento, atleta Me acarició con sus manos, me vengué y siguió su destino Y oí claramente cuando dijo a otro paciente Tranquilo, Bobby Baje los ojos a media hasta y me agarre la cabeza Porque es muy duro pasar el niagar en bicicleta No me digan que los médicos se fueron No me digan que no tienen anestesia No me digan que el alcohol se lo bebieron Y que el hilo de coser fue borrado en un mantel No me digan que las pinzas se perdieron Que el estetoscopio está de fiesta Que los rayos en mí se fundieron Y que el suero ya se usó Para endulzar el café No me digan que hay más暗 en bicicleta No me digan que me va cayendo de tanto dolor No me digan que las aspirinas cambian de color No me digan que me va cayendo que le falta amor No me digan que me va cayendo de tanto dolor No me digan que me va cayendo de tanto dolor No me digan que las aspirinas cambian de color Tengo un Dios admirable en los cielos Y el amor del Espíritu Santo Por su gracia yo soy hombre nuevo Y de gozo se llena mi canto De su imagen soy un reflejo Que me lleva por siempre en victoria Y me ha hecho cabecino cola En mi Cristo yo todo lo puedo Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo no te mortifiques Que yo le envío mi sabio y papá Que lo piquen de verdad Tengo un Dios admirable en los cielos Que me libra de mal y temores Es mi roca y mi gran fortaleza Y me colma con sus bendiciones Mi Señor siempre me hace justicia Me defiende de los opresores No me deja ni me desampara Pues mi Dios es Señor de señores Jesús me dijo que Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo no 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 te mortifiques Que yo le envío mi sabio y papá que lo piquen de verdad Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo no 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 te mortifiques Que yo le envío mi sabio y papá que lo piquen Que yo le envío mi sabio y papá que lo piquen Que yo le envío mi sabio y papá que lo piquen No piquen, no piquen, no piquen y lo piquen Que lo piquen en el dedo más chiquito pa' que afiquen No piquen, no piquen, no piquen y lo piquen No piquen en la copa pa' que salte como un lince No piquen, no piquen, no piquen y lo piquen Señor todo eres bonito de veros No piquen, no piquen, no piquen y lo piquen Que lo piquen en la cara pa' que no me mortifiques No piquen, no piquen. Loro del mar. Más Skener por el mar. ¡Cómo pica el bebé! ¿Esse? Más Queh sea. Es Divyo, Lo Fiquen. No Piquen y Lombo Le foray. Nos Piquen en los huesos pa' que salto y pa' que brinque. Es Divyo, Lo Fiquen Y Lo Fiquen. Me quiera el que se meta yo quisiera que lo piquen. No Piquen, No Piquen, No Piquen y Lo Fiquen. Chin kino de Bombo Le foray的 a su bebé duro. No piques, no piques, no piques, no piques, no piques, no piques en la cara pa' que no me mortifique. Jesús me dijo que me riera, si el enemigo me tiente en la carrera. Y también me dijo, no, 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 no te mortifique, que yo le envío mis avifas pa' que lo pique, ¿verdad? Jesús me dijo que me riera, si el enemigo me tiente en la carrera. Y también me dijo, no, 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 no te mortifique, que yo le envío mis avifas pa' que lo pique. Dile a la mañana que se acerca mi sueño, que lo que se espera con paciencia se logra. Nueve horas a París viajé sin saberlo, y crucé por Rusia con escala en tu boca. Yo canté, tu valleta aquí en Fukuoka. Tu valleta en Fukuoka. Y un atardecer pintó de cambas el cielo, caminé a la playa de Momochi mi anhelo. Y se me escapó una sonrisa del alma. Aquí me enseñó, arigato goza y más yo canté, tu valleta aquí en Fukuoka. Pa' bailar contigo. Pa' bailar. Se me alegra la nota. Quiero cantar contigo. Quiero. Una bachata en Fukuoka. Una bachata en Fukuoka. Pa' soñar contigo. Sí. En el mar las gaviotas. Sí. Con tu piel de abrigo. Quiero. Y mi bachata en Fukuoka. Y llegó la hora de partir y decir sayonara, con pocas ganas. Y una palomita se posó en mi ventana. Konishima, ohai, oh goza y más. Pa' bailar contigo. Pa' bailar. Se me alegra la nota. Sí. Quiero cantar contigo. Quiero. Una bachata en Fukuoka. Una bachata en Fukuoka. Sueños. De arena en las olas. Besos. Me daba tu boca. Tengo. Estrellas y rosas. Niña. Cantando en Fukuoka. Pa' bailar contigo. Pa' bailar. Se me alegra la nota. Sí. Quiero cantar contigo. Quiero. Una bachata en Fukuoka. Una bachata en Fukuoka. Pa' soñar contigo. En el mar las gaviotas. En el mar las gaviotas. Con tu piel de abrigo. Y mi bachata en Fukuoka. Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, 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 ay. Ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón, que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera. Y hacer burbujas y hacer burbujas y amor por donde quiera. Oh, 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 pasar la noche en vela mojado en ti. Oh, 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 un pez para bordar de corales tu cintura. Y hacer siluetas y amor bajo la luna. Oh, 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 saciar esta locura mojado en ti. Canta corazón con un angla imprescindible de ilusión. Sueña corazón, no te nubles de amargura. Ay, 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 este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón, que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera. Y hacer burbujas y amor por donde quiera. Oh, 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 pasar la noche en vela mojado en ti. Oh, 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 un pez para bordar de corales tu cintura. Y hacer siluetas y amor bajo la luna. Oh, 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 saciar esta locura mojado en ti. Una noche para hundirnos hasta el fin. Cara a cara, beso a beso y vivir por siempre mojado en ti. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera. Y hacer burbujas y amor por donde quiera. Oh, 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 pasar la noche en vela mojado en ti. Oh, 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 un pez para bordar de cayenas tu cintura. Y hacer siluetas y amor bajo la luna. Oh, 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 saciar esta locura mojado en ti. Para tocar mi nariz en tu pecera. Y hacer burbujas y amor por donde quiera. Oh, 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 pasar la noche en vela mojado en ti. Oh, 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 para bordar de cayenas tu cintura. Y hacer siluetas y amor bajo la luna. Oh, 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 vaciar esta locura mojado en ti. En big rocks Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón qema droga donde quiera. Ay, 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 ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura mojado en ti Canta corazón con un angla imprescindible de ilusión Sueña corazón no te nubles de amargura Ay, 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 este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, sacar esta locura mojado en ti Una noche para hundirnos hasta el fin Cara a cara, beso a beso Y vivir por siempre mojado en ti Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura mojado en ti Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, vaciar esta locura mojado en ti Bendito el lugar Y el motivo de estar ahí Bendita la coincidencia Bendito el reloj Que nos puso puntual ahí Bendita sea tu presencia Bendito el reloj Por encontrarlos En el camino Y de quitarme esta soledad de mi destino Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Desde el alma Benditos ojos que me esquivaban Simulaban desde que me ignoraban Y de repente sostienes la mirada Bendito Dios por encontrarnos en el camino Y de quitarme esta soledad de mi destino Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Oh, gloria divina De esta suerte del buen tino De encontrarte justo ahí en medio del camino Gloré al cielo de encontrarte ahora Llevarte mi soledad Y coincidir en mi destino En el mismo destino Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita mirada, bendita mirada desde el alma Tu mirada, bendita, bendita, bendita mirada Bendita tu alma y bendita tu luz Tu mirada, oh, 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 te digo, es tan bendita tu luz Amor, amor, bendito el reloj y bendito el lugar Benditos tus besos cerquita del mar Tu mirada, oh, oh, amor, amor, que bendita tu mirada Tu mirada, amor Tu amor es tan completamente tierno Forrado de recuerdos Y sin saber, ejercieron la ventana Que me abre la mañana Tu amor me parte en dos el occidente Me clava de repente Y me convierte en masa que se amolda A una ilusión ardiente Dime si mastico el verde menta de tu voz Oh, le pego un parcho a mi alma Átame al pulgar derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Frío, frío, frío Frío, frío Como el agua del río Frío, frío Como el agua del río Como agua de la fuente Frío, frío Frío, frío Como un beso que calla Y se enciende Si es que acaso le quiere Tu amor despierta La azucarita De rosas que se olvida Y si se ve Es una vía larga Que gira en buena vida Tu amor lo guardo Dentro de mis ojos Como una lagrimita Y no los lloro Para que no salgan Tus besos de mi vista Dime si mastico el verde menta de tu voz Oh, le pego un parcho a mi alma Átame al pulgar derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Frío, frío Frío Como el agua del río Ojo caliente Como agua de la fuente Tibio, tibio Como un beso que calla Y se enciende Si es que acaso le quiere Quiere hacer un paradito Y encender tu Parece que Hasta que quieras tú Frío, frío Como el agua del río Ojo caliente Como el agua de la fuente Tibio, tibio Como un beso que calla Y se enciende Si es que acaso le quiere Frío, frío Como el agua del río Ojo caliente Como el agua de la fuente Tibio, tibio Como un beso que calla Y se enciende Si es que acaso le quieres ¡Romeo! Oye, me dio una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiana Queja parar a enfermería Sin yo tener seguro de cama Y me inyectaron suero de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como latía Oye, me tratearon ante el alma Con rayo X y cirugía Y es que la ciencia no funciona Solo tu beso, vida mía Ay, negra, mira, búscate un canete Ey, inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Ey, que me ha subido la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Oye, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Oye Oye Me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina Oye, me sube la bilirubina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina Oye, me sube la bilirubina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Chica, chica Ay, negra, mira, búscate un calete Inyectame tu amor como insulina Vestido tengo el rostro de amarillo Y me ha subido la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina No, suero competirina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Oye, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina No, suero competirina Es un amor que contamina Tengo un Dios admirable en los cielos Y el amor de su Espíritu Santo Por su gracia yo soy hombre nuevo Y de gozo se llena mi canto De su imagen soy un reflejo Que me lleva por siempre en victoria Y me ha dicho que a vecinos cola En mi Cristo yo todo lo puedo Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo no te mortifiques Que yo le envío mis avis pa' que lo piquen Es verdad Tengo un Dios admirable en los cielos Que me libra de mal y temores Es mi roca y mi gran fortaleza Y me colma con sus bendiciones Mi Señor siempre me hace justicia Me defiende de los opresores No me deja ni me desampara Pues mi Dios es Señor de señores Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo no te mortifiques Que yo le envío mis avis pa' que lo piquen Es verdad Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo no te mortifiques Que yo le envío mis avis pa' que lo piquen Pa' que lo piquen Pa' que lo piquen Pa' que lo piquen Y en los pies Que yo le envío mis avis pa' que lo piquen Lo piquen otra vez Pa' que lo piquen En la carretera Pa' que lo piquen Y en medio de la cena Que yo le envío mis avis pa' que lo piquen No piquen, no piquen, no piquen Y lo piquen Que lo piquen en el dedo más chiquito pa' que afiquen No piquen, no piquen, no piquen Y los piquen No piquen en la cola pa' que salga como un lince No piquen, no piquen, no piquen Señor, todo eres bonito de vero No piquen, no piquen, no piquen Y los piquen Y los piquen en la cara pa' que no me mortifiques Si No piquen, no piquen No piquen, no piquen No piquen, no piquen Y los piquen en los huesos pa' que salga y pa' que brinque No piquen, no piquen, no piquen No piquen, no piquen No quiera que se meta yo quisiera que lo piquen No piquen, no piquen, no piquen Y los piquen No piquen, no piquen No piquen, no piquen Y los piquen en la cara pa' que no me mortifiques Jesús me dijo que me riera, si el enemigo me tiente en la carrera. Y también me dijo, no, 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 no te mortifiques, que yo le envío mis avispa pa' que lo piquen, es verdad. Jesús me dijo que me riera, si el enemigo me tiente en la carrera. Y también me dijo, no, 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 no te mortifiques, que yo le envío mis avispa pa' que lo piquen. Dile a la mañana que se acerca mi sueño, que lo que se espera con paciencia se logra. Nueve horas a París viajé sin saberlo, y crucé por Rusia con escala en tu boca, yo canté tu bacheta aquí en Fukuoka. Tu bacheta en Fukuoka, y un atardecer pintó de cambas el cielo, caminé a la playa de Momochi mi anhelo, y se me escapó una sonrisa del alma. Aquí me enseñó, arigato goza y mas yo cante, tu bacheta aquí en Fukuoka. Quiero mi bacheta en Fukuoka. Quiero mi bacheta en Fukuoka. Quiero mi bacheta en Fukuoka. Y llegó la hora de partir y decir sayonara, con pocas ganas, y una palomita se posó en mi ventana. Conishiba, Ohio, goza y mas. Pa' bailar contigo. Pa' bailar. Se me alegra la nota. Si, quiero cantar contigo. Quiero una bacheta en Fukuoka. Una bacheta en Fukuoka. Sueños de arena en las olas. Besos me daba tu boca. Tengo estrellas y rosas. Niña, cantando en Fukuoka. Pa' bailar contigo. Para bailar. Se me alegra la nota. Si, quiero cantar contigo. Quiero. Una bacheta en Fukuoka. Una bacheta en Fukuoka. Pa' soñar contigo. Si, en el mar las gaviotas. Con tu piel de abrigo. Y mi bacheta en Fukuoka. Te extraño mi vida como nunca y mi corazón quisiera. Eh, eh, oh, oh, quisiera. Sella tu cariño y coronarlo con luz de primavera. Eh, eh, oh, de primavera. Dime si la luna se ha perdido de tus ojos de palmera. ¿Qué será de mí? Dime si tu beso va rodando el color de mi esfera. Si no estás aquí. Despierta la noche, se acuesta la tarde y respira. Solo pienso en mí. Dime lo que piensas tú de mí. Eh, 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 eh. Te extraño mi vida y como siempre mi corazón se entrega. Eh, eh, eh. Se entrega. Oh, 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 se entrega. Y un sol camispao me pregunta que más con ti yo diera. Eh, 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 eh. Que diera. Oh, 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 que diera. Dime si la suerte de tu mañana se despeite mi ventana. ¿Qué será de mí? Dime si la orilla de tu boca se quedó bajo mi cama. Si no estás aquí. Despierta la noche, se acuesta la tarde y respira. Solo pienso en ti. Dime lo que piensas tú de mí. Eh, 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 eh. Que vale la pena. Que vale la pena. Si un amor se entrega. Que vale la pena. Que vale la pena. Que vale la pena. Si un amor te espera. Que vale la pena, sí. Que vale la pena. Que vale la pena. Si un amor se entrega. Que vale la pena el saludo que más con ti. Que vale la pena. Que vale la pena. Si un amor te espera. Que vale la pena, sí Ay caray Mi corazón se va multiplicando como arena Ay caray Solo el concilio de tu brazo lo sujeto y lo libera Ay caray Me voy tejiendo como eres de sobre el marco de tu oreja Caramba tuve Que me valida solo cuando salgo No, no, no y tuve Música ¿Qué vale la pena? Si un amor se entrega, el sacrificio se da. ¿Qué vale la pena? Si un amor te espera, el sacrificio se da. ¿Qué vale la pena? Si un amor te espera, el sacrificio se da. ¿Qué vale la pena? Si un amor te espera, el sacrificio se da. ¿Qué vale la pena? Si un amor te espera, el sacrificio se da. Música Te regalo mis manos, mis párpados caídos. Música El beso más profundo, el que se ahogue en un gemido. Música 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 Ay, 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 amor. Eres la rosa que me da calor. Eres el sueño de mi sol. Música 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 Me acarició con sus manos de vengué y me dijo, ¿qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido. Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Música Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza, porque es muy duro pasar el niagar en bicicleta. No me digan que los médicos se fueron, no me digan que no tienen anestesia, no me digan que el alcohol se lo bebieron, y que el hilo de coser fue bordado en un mantel. No me digan que las pinzas se perdieron, que el estetoscopio está de fiesta, que los rayos se quise fundieron, y que el suero ya se usó para endulzar el café. Música Música Me apoyé de sus hombros como un cobo a su muleta, y le dije, ¿qué hago princesa? Y en un papel de receta me escribió muy dulcemente, lo siento atleta. Me acarició con sus manos de Ben Gacy, siguió su destino, y oí claramente cuando dijo otro paciente, tranquilo Bobby. Tranquilo, se vean. Bajé los ojos a media asta y me agarré la cabeza, porque es muy duro pasar el niagar en bicicleta. No me digan que los médicos se fueron, no me digan que no tienen anestesia, no me digan que el alcohol se lo bebieron, y que el hilo de coser fue bordado en un mantel. No me digan que las pinzas se perdieron, que el estetoscopio está de fiesta, que los rayos se disepundieron, y que el suero ya se usó para endulzar el café. No me digan que la salmina cambia de color, no me digan que la salmina cambia de color, No me digan que la salmina cambia de color, no me digan que la salmina cambia de color, No me digan que la salmina cambia de color, no me digan que la salmina cambia de color, No me digan que la salmina cambia de color, no me digan que la salmina cambia de color, Tengo un corazón, mutilado de esperanza y de razón, Tengo un corazón, que madruga a donde quiera, Ay, 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 ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas y amor bajo la luna Oh, saciar esta locura mojado en ti Canta corazón con un angla imprescindible de ilusión Sueña corazón no te nubles de amargura Ay, 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 este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas y amor bajo la luna Oh, sacar esta locura mojado en ti Una noche para hundirnos hasta el fin Cara a cara, beso a beso y vivir Por siempre mojado en ti Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas y amor bajo la luna Oh, saciar esta locura mojado en ti Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas y amor bajo la luna Oh, vaciar esta locura mojado en ti